Gracias, Ceci. Regresamos a esta situación tensa que se ha registrado entre policías federales y las autoridades de la Ciudad de México. Enrique Luna, ubicaste ya al secretario Omar García Harfuch. Enrique, secretario, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Me escucha, secretario? Creo que no. Es que recién Enrique Luna acaba de encontrarlo, de ubicarlo. A ver, vamos a intentarlo de nuevo. Secretario, ¿me escucha? Él se encuentra ahí desde muy temprano, llegó, ¿no? Directamente. Hola, secretario. Le saluda. Susana, ¿me escucha? Ahora sí ya le escucho. Oiga, gracias, secretario Omar García Harfuch. Pues qué bueno, primero, verlo ahí. Qué bueno verlo operando ahí con los policías federales y apoyando al equipo de los policías, a su equipo, a los policías de la Ciudad de México. ¿Cómo están las cosas a esta hora de la tarde, secretario? ¿Cuál es el escenario que podemos prever para los próximos minutos? Muchas gracias. Ahorita el escenario es mucho más tranquilo. Hay un diálogo con funcionarios del gobierno federal. Y la situación complicada fue en la mañana, cuando nosotros teníamos información que iban a bloquear el circuito interior. Por lo cual, de manera preventiva, compañeros de seguridad ciudadana se acercaron. Llegaron de manera muy, muy violenta cuando bloquearon los policías federales del circuito interior. Y nosotros, después de un diálogo, los tuvimos que replegar. Nos retuvieron ocho compañeros que tuvieron esposados, golpeados. El diálogo, aún así, después de eso, fluyó bien. Nos regresaron a los compañeros. Continuamos con un diálogo que después, de manera muy, muy violenta y de la nada, porque así lo fue y lo pueden constatar los medios de comunicación que estaban aquí, comenzaron a lanzar granadas de gas, piedras, petardos, etcétera. Tenemos, bueno, la policía actuó, los replegamos y se lograron asegurar 22 granadas de gas más. Esa es la información al momento. Pues qué dura jornada, secretario. Los ocho policías, de quienes hemos visto algunos videos ya circular en redes sociales, están bien y fuera de peligro. Ya fueron entregados. Eso lo podemos confirmar. Sí, están bien, fuera de peligro. Tenemos, aparte, 32 compañeros heridos, siete que fueron trasladados al hospital, no de gravedad. Pero, una vez más, los compañeros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aguantaron de manera ejemplar todo tipo de provocación. Ellos no cuentan, no portaban ni un tolete, ni granadas de gas, ni nada por el estilo. Bien, los compañeros, hay esta cantidad de 32 heridos. Los policías están ya de regreso. Y déjeme insistir en el punto, porque hay un video que también está circulando, secretario, de los policías retenidos. Y se ve que uno de ellos porta un arma. ¿Iban armados o no? ¿O iban armados algunos o no, secretario? Todo el personal que venía con nosotros, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para atender e inhibir los bloqueos, no venían armados. Tomemos en cuenta que esta es una instalación estratégica donde tenemos mucho patrullaje alrededor. Y seguramente no descartamos que haya habido compañeros armados en la zona. Pero nunca la gente que iba a, digamos, a quitar el bloqueo. Bueno, no estaban armados en este operativo. Llevaban solamente su equipo de protección física, ¿verdad? Las bombas de gas salieron del lado de los federales, porque ellos insistan en que fue de su lado, secretario. Salieron del lado de la Policía Federal. Y después la Secretaría de Seguridad Ciudadana aseguró 22 granadas de gas de ellos. ¿Cuántas? 22 al momento. 22 granadas de gas fue lo que se aseguró. ¿Se van a retirar ya o en qué parte de la negociación estamos, secretario? No sabemos nosotros con exactitud. Estamos esperando a que concluya el diálogo con funcionarios del gobierno federal, pero aquí vamos a estar hasta que concluya. Hasta que concluya. ¿Van a intervenir nuevamente los policías o se van a mantener solamente alrededor, atentos a la manifestación de los federales? No, vamos a estar atentos a la manifestación y la única manera en que intervendríamos sería si se cierra alguna vía de comunicación. Ah, muy bien, muy bien. Si se cierra alguna vía de comunicación van a volver a intervenir. Mientras tanto, pues las cosas se mantienen en ese estatus. Secretario, los saluda Jaime Núñez. Muy buenas tardes. Vimos también en algunas fotografías que están circulando en redes sociales que incluso hubo policías esposados. ¿Esto fue así? Es correcto, es lo que comentaba al inicio. Cuando retienen a ocho de nuestros compañeros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, iniciamos el diálogo, entramos por ocho compañeros. Ahí el diálogo iba bien, tenían a los compañeros esposados, los tenían en el piso. No golpeados, pero sí los tenían esposados y es a los compañeros que usted se refiere. Oiga, secretario, ¿ya no hay detenidos de policías federales? ¿Fueron entregados todos los policías que habían sido detenidos? No tenemos detenidos, sin embargo, sí se inician carpetas de investigación. ¿Se inician carpetas de investigación contra cuántas personas? Bueno, contra quien resulte responsable. Teníamos compañeros retenidos que obviamente las carpetas tienen que iniciarse. Bueno, pues muy bien, pues secretario, le agradecemos mucho la información, gracias por, en un momento tan tenso, pero nos importaba mucho hablar con usted y que los ciudadanos vieran que está el secretario ahí tratando también de establecer una comunicación y una negociación con los policías que han sido bastante rudos en el trato también, secretario. Sí, la verdad, nos sorprendió la agresividad de los policías. Desde el inicio fueron muy, muy agresivos los policías federales con los propios compañeros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy bien, gracias secretario, qué amable por su tiempo. Muchas gracias. Gracias al secretario de Seguridad, Omar García Jarpuch. Gracias Enrique, ahorita vamos contigo. Vamos directamente al interior del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la Terminal 1. Ahí está César Velázquez, César, otro de los daños colaterales que tiene esta protesta. Es lo que está sucediendo con los vuelos, ¿qué está pasando? ¿Qué hay en las pantallas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Buenas tardes. Gracias Jaime, por fortuna no hay mucho daño colateral. De hecho, pareciera que las actividades son normales pese a este bloqueo de más de tres horas al exterior en la avenida o circuito Puerto México desde la zona de circuito interior. Mario Pérez, en la cámara, nos puede mostrar estas pantallas donde la mayoría de los vuelos han arribado o la mayoría que no lo ha hecho se encuentra en tiempo. O vuelos nacionales, domésticos o vuelos internacionales. Por ejemplo, el vuelo 483 de Boston viene a tiempo. Los vuelos nacionales como Chetumala, Guadalajara, el 1981 a Toronto también en tiempo. Solamente nos está marcando aquí un... No, ya de hecho ya se puso, ya arribó el que estaba marcando que estaba con un poco de demora. Todos los vuelos se ven en la pantalla, están a tiempo y vamos a mencionarlo rápido para las personas que vengan a recoger algún familiar, algún amigo. Dallas, Toronto, Guadalajara, Chicago, Chetumal, Chihuahua, Phoenix, Los Cabos, Cancún, Nueva York, Chetumal. De esta zona, por supuesto, de diferentes aerolíneas como Volaris, América, United, Interjet, también está Volaris, ya lo habíamos mencionado. Y pareciera que todo está normal, aunque cuando llegan a este lugar, las personas que salen de las diferentes salas de arriba, pues se encuentran con la sorpresa que no pueden tomar un taxi por el bloqueo general desde la puerta 1. Y tienen que caminar hasta el circuito interior, subir el puente peatonal y tratar de buscar en ese punto otro medio de transporte. Y las personas que tienen algún vuelo, pues tienen que llegar hasta la zona donde se encuentran los diferentes elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con estas vallas humanas para poder caminar. El sistema de transporte colectivo Metro ya lo dio a conocer a través de un comunicado. Están suspendidas todas las actividades en la estación terminal aérea hasta nuevo aviso. No se puede utilizar el Metro esta tarde, pero pareciera que todo está normal. La gente camina, va a sus diferentes escritorios a registrar su vuelo, camina hacia algún restaurante si es que ya está en espera y no hay ningún problema o contratiempo en este lugar. Se activan los protocolos nuevos desde el día de ayer para evitar colapsos en vialidades y esto da resultado en el circuito interior. Aunque hay carga vehicular, el tránsito no deja de avanzar. Bueno, pues vamos a estar al pendiente, César. Gracias, César Velázquez, oportuna la información y hay que tomar en cuenta que las aerolíneas tienen que seguir despegando los aviones, vayan llenos o vacíos. Eso es lo importante. Hay que ver también lo que están haciendo las propias aerolíneas. Lo veíamos por parte de Interjet de lo que señaló que no habrá cargos por cambios para quienes estén siendo afectados que vayan a tomar un vuelo del día 12, 13 y 14. Habrá posibilidad de hacerlo sin ningún cargo porque sí hay que tomarlo en cuenta y hay que hacer la puntualización. Estimado César, si el avión se eleva, pues se eleva igual y con 2, 3, 15, 20 personas. También hay mucha gente que no ha podido llegar al aeropuerto, pero las aerolíneas están atendiendo esta situación. Regresamos contigo más adelante, César. Gracias por la información. Muy buenas tardes. Gracias a César. Vamos afuera otra vez con Ramón Ramírez, allá afuera de la Terminal 1, donde se encuentra todavía el subsecretario Ricardo Mejía. Ramón, ¿me escuchas? Sí, Azucena, justamente continuamos aquí en frente a la puerta 2 de Llegadas Nacionales, en donde seguía esta negociación. Veíamos cómo Adrián, uno de los representantes de las policías federales, pues estaba haciendo un recuento, haciendo llamadas telefónicas y pues buscando a todos los organizadores o la gente que tiene como al mando para poder platicar y averiguar en dónde estaban el resto de las personas que no aparecían por parte de la Policía Federal. En estos momentos siguen en pláticas. Hace unos instantes el subsecretario Ricardo Mejía pues comentaba de que ya van avanzados, que les dio una buena noticia. Ya están iniciando con el tema de los pagos y esto pues evidentemente deriva en una circunstancia de pues ventaja o de beneficio para los policías federales que ya podrán acudir a las oficinas de Vallejo y van a poder iniciar con el trámite de pagos. Esto evidentemente pues les tranquilizó un poco a los policías federales quienes dicen que pues van a regruparse. Están simplemente buscando al resto de sus compañeros que aún estaban desaparecidos. Ya encontraron a algunos de ellos que están siendo atendidos en una clínica del Issste. Adrián les comentó que soliciten que sean estabilizados y posteriormente trasladados a un hospital en la zona de Pedregal en donde pues les darán una atención mucho más especializada. Mientras tanto, pues mientras esto ocurre, continúan bajando la información para el resto de los policías. Interiteramos, el subsecretario Ricardo Peralta pues habló hace unos instantes, comentó fundamentalmente que pues van por buen camino estas pláticas que ya le han confirmado que se tienen que trasladar para allá. Están buscando a los choferes de los camiones de las unidades para que pues ya puedan abordarlas y trasladarse a pues al punto de las oficinas de Vallejo en donde iniciarán estos pagos. Señalar además que nos está informando el metro que en estos momentos ya se ha abierto la estación terminal aérea que permanecía cerrada producto de las protestas. Y pues en ese sentido esto también ayuda a la movilidad de la zona, por lo que pues ya no hay complicación al respecto. Mientras tanto siguen bajándole la información a todos los policías para que sepan qué está pasando. Vamos a escuchar qué es lo que platican con el subsecretario. Nada más que hay compañeros que tienen inquietud de que si falta necesita que se consulte personal lesionado al hospital Ángeles Pedregal para la buena atención, por favor. El listo tiene desabaste de medicinas y no podemos mandarlos ahí. Muy bien, ahorita lo van a dar. Muy bien. Pues Susana, reiteramos, es importante destacar esta información que se ha dado al respecto. No sé si ya podamos tener esta declaración que dio hace unos instantes el subsecretario Ricardo Peralta para que podamos escuchar qué fue lo que dijo y si nos ayuda la producción. Mientras tanto, pues ese es el ambiente que se vive, continúa cerrado, por supuesto, la avenida Capitán Carlos León para dirigirse hacia las distintas puertas de la terminal 1. La zona del circuito interior abierta, sin complicaciones y pues siguen estas negociaciones que poco a poco comienzan a disolverse. Ya vemos incluso que están regrupando a los elementos. Ramón, si no me escuchas, oye, es Ricardo Mejía, nada más para no confundir. Sí, Ricardo Peralta. Ricardo Peralta, recuerda, es el subsecretario de Gobernación. Él es Ricardo Mejía. De la Secretaría de Seguridad, ¿cierto? Es correcto, es correcto. Ajá. Me dicen, sí, ya tenemos la declaración del subsecretario. Acá, por favor, en la producción. Bueno, ahorita regresamos y recuperamos esta parte. Ramón, nos aguantas tantito otra vez. Tenemos que hacer un corte muy breve y regresamos.